Convenio con la dirección de gobierno, en donde se estableció como fecha para la reunión, ¿cuándo? El 22 de noviembre, para que se estableciera ya la fecha de la entrada del dinero. Está por escrito, está por escrito, o sea, lo podemos exhibir en este momento, está por escrito. Todos esos que fueron a gritar, un día antes firmaron, firmaron, así de serio es hablar con ellos. Y es porque toda expresión, manifestación que se hace en la calle, en escenarios públicos, afuera de las sedes públicas, se atiende. Pero lo que debemos de entender es que hay que tratar solamente con las directivas sindicales, no con los protestantes inconformes, ya no volvemos a hacerlo. Porque si son de los que firman y después se rajan, yo no trato con rajones, así es simple. El gobierno no trata con rajones y menos con gente que piensa que presiona. Lo demás son cosas. Ahí el delegado de bienestar, cuyo nombre no quiero repetir, pues, destila frustración, amargura, envidia. Y bueno, hoy había la oportunidad de que maestros los metieran al evento para gritar. En lugar de evitarlo, en lugar de evitarlo, pues, lo permitió, lo propició. Y los participantes, bueno, a ver, la vida de los maestros interactúa en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo veo que el secretario de Educación interactúa en todos los sentidos, en la vida magisterial. Por eso se ha afirmado que familiares y operadores de él estuvieron ahí en los gritos. No importa eso. Créame que yo lo valoro en su exacta, exacta dimensión. En su exacta... Créame que yo lo valoro en su exacta, exacta dimensión.